No hay tiempo Ya lo sé Cuando volverá mi vida A ver una sonrisa Cuando nos haremos el amor Dices que estoy loco Ya lo sé Siempre estoy sufriendo Y yo que sé Cuando volverá mi vida A ver una sonrisa Cuando nos haremos el amor Ay, cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Ay, cuando brille Cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Dices que estoy loco, ya lo sé Siempre discutiendo, ya tú ves Cuando volverá mi vida a ver una sonrisa Cuando nos haremos el amor Ay, cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Ay, cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Oh, 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 oh Música 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 Es cuando brille el sol Ay, cuando brille el sol Cuando brille el sol Cuando brille el sol Ay, cuando brille el sol Ay, cuando brille el sol Cuando brille el sol Oh, 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 oh